Preocupante detalle acerca de la muerte de Omar Gélez sale a flote, no era él. Personas cercanas a Omar Gélez revelaron un preocupante detalle de la muerte del cantante, no era él. Estas revelaciones salieron a la luz cuando algunos colegas que compartieron con el músico días antes de su muerte indicaron un extraño comportamiento y más en el artista en sus últimos días de vida. Sin duda alguna, la muerte del juglar vallenato Omar Gélez dejó un enorme vacío en los amantes del género y el folclor. En Colombia, el artista era uno de los compositores más talentosos. El músico perdió la vida el pasado 21 de mayo en su ciudad natal Valledupar a sus 57 años luego de sufrir una afección cardíaca mientras jugaba tenis con algunos amigos. A pesar de que de inmediato Gélez fue trasladado a la clínica Erasmo, no fue posible reanimarlo por más esfuerzos de los médicos. La muerte del autor de Los Caminos de la Vida tomó por sorpresa a sus familiares, colegas y millones de fanáticos, pues tan solo tres días antes el músico había estado presentándose en el Estadio El Campín de Bogotá en medio de un concierto del cantante Silvestre Dangón. Y aunque para muchos el cantautor lucía bien el día del concierto, cantando y como de costumbre entregando lo mejor de sí a todos los asistentes, recientemente personas que lo tuvieron muy de cerca ese día revelaron un preocupante detalle de este show y que pocos notaron. La revelación fue hecha por el cantante Diomedes Díaz, Hélder Dayan, quien estuvo compartiendo escenario con el fallecido músico en el concierto en Bogotá. En medio de una entrevista para un programa de televisión en Colombia, Hélder Dayan contó que el día del concierto notó muy extraño al músico, situación que lo dejó muy preocupado. Según la versión del cantante previo a salir al escenario, notó ansioso y desesperado a Gélis y hasta le dijo a su mánager que se sentía ahogado. Tras bambalinas, todos los músicos que ese día compartieron escenario estaban contentos, hablando de música y del gesto bonito que habría tenido Silvestre Dangón al invitarlos al concierto. El cantante hace una pausa en su alocución y dice, Lo vi como ansioso, desesperado, me ofreció un trago. Brindamos y en ese momento le dijo a Eric que se sentía ahogado y cogió aire. Él salió y se sentía nervioso, de verdad que se le veía en la cara que no era él, reveló Hélder Dayan. Por su parte, el músico Rafa Pérez también indicó que notó a Omar Gélez intranquilo y sacó a flote un dolor que éste tuvo un día en uno de sus brazos. Él estaba muy nervioso. Yo vi que le estaban haciendo masajes en el brazo porque le dolía, pero no vi nada de malicia. De pronto el cansancio o algún movimiento, comentó Pérez. Ahora, tras la triste muerte de Omar Gélez, no cabe duda de que los padecimientos del músico no eran cualquier cosa, sino el presagio de lo triste que se avecinaba. Para Colombia, el 21 de mayo estará por siempre marcado en los corazones de los amantes del vallenato, pues fue el día en el que el mundo de la música perdió a uno de los compositores más importantes y talentosos del género, el gran Omar Gélez. El músico murió a sus 57 años luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba un partido de tenis con unos amigos. Aunque rápidamente, Gélez fue llevado a la clínica Erasmo de la ciudad de Valledupar. Pese a los esfuerzos de los médicos, no fue posible reanimarlo y se confirmó sobre las 8 de la noche su deceso. Desde entonces, seguidores y colegas de Omar Gélez no han parado de lamentar su pronta y repentina partida que vistió de luto el folclor vallenato. Hoy en día, así luce la tumba de Omar Gélez tras ser sepultado. El entierro del juclar vallenato estuvo marcado por sentidos homenajes en los que artistas como Silvestre Dangón, Ana del Castillo, Peter Manjarres, entre otros, interpretaron sus más exitosas canciones recordando el importante legado que éste dejó. Las honras fúnebres tuvieron lugar en la tarima de la Plaza Alfonso López en el centro de Valledupar, capital mundial del vallenato, donde cientos de personas se reunieron para darle el adiós al artista que por su maestría con el acordeón fue coronado Rey Vallenato en 1989 con tan solo 22 años. Luego de estar en cámara ardiente para fanáticos que se pudieron despedir del maestro, el jueves 23 de mayo miles de personas salieron a las calles de Valledupar para aplaudir el cortejo fúnebre en el que el féretro de Gélez, sobre un carro de bomberos, fue trasladado hasta el cementerio Jardines del Exeomo. Pocos días después de su muerte, en redes sociales comenzaron a viralizarse imágenes que dan muestra de cómo quedó la tumba en la que hoy descansa el cuerpo de Omar Gélez. Las imágenes fueron publicadas por la cuenta de Instagram. Móntate en el viaje. Allí se ve como la tumba del músico continúa rodeada de decenas de arreglos florales dejados por sus familiares, amigos y colegas. Asimismo, se ve que la tumba de Gélez quedó a pocos metros de la de Diomedes Díaz y Martín Elías. Además, justo al lado está la de Elvira Maestre, mejor conocida como Mamá Vila, la progenitora del cacique de la Junta, quien falleció días antes de Omar Gélez. Desde su muerte, el compositor ha recibido múltiples homenajes en su natal Valledupar y en las redes sociales usuarios no paran de hacer publicaciones especiales en su nombre. La muerte de Omar Gélez ha conmocionado a todo el país. A través de las redes sociales, millones de seguidores han expresado su tristeza por la partida del juglar. Asimismo, los familiares y amigos cercanos al compositor han compartido fotos y videos con mucha nostalgia para recordarlo y homenajearlo. El 28 de mayo pasado, Naidud Gélez, una de las hermanas de Omar Gélez, abrió su corazón y realizó una conmovedora publicación en homenaje a él. Tus brazos, nuestra unión, mi inspiración, tu corazón, amor de mi vida, hasta pronto. Se lee en un video mientras se observan varias imágenes de Naidud junto a Omar Gélez y algunas fotos de la familia. Asimismo, la hermana del fallecido compositor le dedicó unas palabras que conmovieron a muchos de sus seguidores. Naidud Gélez era muy cercana a su hermano. En muchas ocasiones se les veía juntos disfrutando de momentos en familia. El video que publicó puso a llorar a muchos internautas, quienes también aprovecharon para enviarle mensajes de condolencias a ella y de apoyo en este duro momento.